y bueno mi gente linda pues ya casi casi se acaba aquí estamos ya hay tal johnny ayudando a pintar la crucita aquí está el primo también ayudándolos y el mero el mero canechón no sé si lo vas a grabar o no depende mire ahorita llevan como un 7 y medio le falta 22.5 para llegar al 10 tienen que poner las pilas ahorita en esa machaca que van a hacer ahí arriba de eso depende que se gradúen hijos o si no va a tener que repetir el año no pero está bonito bien bonito se ve miren entonces decimos vamos a salir graduados quien te dijo que era no quien te dijo que esto iba a ser fácil algo así la canción va miren pero miren que chula la yo creo que a estas personas que nos mandaron a hacer este trabajito les va a gustar porque miren que bonita se ve ya miro que la mire me gustó y le guste se mira como que la habían dejado descuidarse mucho tiempo es que si dice la muchacha que tenían como no está aquí pues este la muchacha que la vino a arreglar está en united states y pues hoy que vino dijo ahora es cuando porque como mira pues viejo yo digo una cosa que uno a veces respeta verdad la opinión de sus papás verdad entonces pues como yo estaba mencionando que mi mamá nos decía a nosotros que ella no quería flores ni nada de eso y eso es cierto verdad te acuerdas que así decía mi mamá ella dijo cuando yo me muera dijo ni flores ni esto decía haciendo nichos ni nada dijo la pura tierra porque la biblia dice que que del polvo seremos dios y en polvo lo convertiremos vaya así que cuando el señor decía bueno como ella tenía siempre esa fe esa fe esa certeza ella bueno es una mujer muy muy este consagrada a las cosas de dios verdad ella decía cuando yo me muera decía no quiero que me hagan nichos no quiero que me hagan nada arriba porque yo quiero el día cuando el señor me llame dijo levantarme con fuerza y que no me cueste para salir así dijo mi mami así decía por eso gente nosotros como dice la biblia calzón de la trompeta dice los muertos en cristo se resucitarán ajá entonces nosotros respetamos esto esto miren porque esto es bonito la verdad yo respeto esto porque esto va a quedar bien bonito yo sé que sus hijas se van a sentir satisfechas para haber hecho esto tan bonito y como la verdad es que como bueno mi tía va tu mamá ajá era una mujer bien centrada en las cosas de dios y cuando fue a su funeral dijo un hombre se paró ahí a la orilla de la calle y dijo esta mujer dijo de seguro era una mujer que tenía dinero dijo por el montón de porque un montón de carros que mira Jenny iban aquí en la entrada iban entrando la gente los primeros carros y la cola terminaba ya el capulín del es que era un gentillo un gentillo que no y estos papitos que todavía este la gente esperaba que la velaran muchos no fueron a la vela o sea pensaron que la iban a velar el siguiente día y no toda la gente se quedó con la cara de ir a la vela se quedó y dijo y porque la velaron tanto pero como ella había dicho que rápido no quiero que me andes velando ni dos ni tres noches dijo si vean te acordás te acordás así dice mi mamá entonces nosotros tratamos de hacer gente lo que mi mamá nos pidió verdad este nosotros como hijos pues hicimos esto pero les digo yo respeto esto porque la verdad esto es bien lindo gente yo créanme que me gustaría pues arreglar la tumba de mi mamá que se viera bien bonita pero era como le digo el deseo de ella y yo tengo que cumplirse así lo dijo ella ella en esa área bueno y se respeta pues porque una mujer de valor si pues mira yo hasta me dio no se que un sentir bien bonito que aquí había un hermano un pastor que se acababa de ir y el vino a predicar si vino y era mi mami y yo me acuerdo que con él salían a visitar y todo y vino a predicar porque dijo otra mujer como esta no la vamos a hallar dijo yo todavía me acuerdo de sus palabras y dijo quien de ustedes dijo va a agarrar el quien de ustedes va a tomar la batuta dijo así dijo ajá así dijo la verdad que fue la babosa se lo erizó todo viera gente fue algo maravilloso verdad pongale hermano pongale hermano está bueno decir hermano son nuestros hermanos pongale que esta mujer tuvo un sueño con el presidente Francisco Flores y esta mujer fue a hablar con el presidente de la república de El Salvador en ese tiempo quien iba a tener ese valor de ir a la casa blanca mi mamá es que mi mamá este todos los sueños que Dios le daba ella cumplía al pie de la letra verdad esta viejita miren gente no es porque fuera nuestra madre nuestra familia le estamos diciendo esto pero ustedes le pueden preguntar a quien la conoció lo que era mi mamá no de balde gente si porque mi mamá nos dio un buen ejemplo gente nos dio un super ejemplo mi mamá toda la vida nos decía bichas cuando alguien les haga daño ustedes haganle bien cuando alguien lo ofenda usted quédese callado así era mi mami y miren pues está acá no está porque aquí están solo sus huesitos pero yo sé que pues el alma de ella pues ya está en otro lugar verdad porque así lo presiento yo gente como les digo no es porque fuera mi madre pero era una señora que peleó la batalla hasta el último momento hasta el último momento ay no no quisiéramos gente pero pues es cosa que no quisiéramos ni recordar ni volver a vivir esa experiencia esa experiencia fue amarga va primero algo inesperado pero como siempre hemos dicho dios sabe por qué pasó porque yo en su momento hay cosas que uno de ser humano no las comprende y es una gran realidad porque la biblia tenemos muchas experiencias de hombres que pelearon y lloraron ante dios y diciéndole señor porque voy a morir por ejemplo él por ejemplo cómo se llama este el profeta Ezequías Ezequías le dijo señor le dijo acaso no te he servido yo le dijo porque le dijo mandó al profeta y le dijo dile dile a Ezequías que se prepare porque va a morir entonces él llegó el profeta y le dijo que se preparara porque va a morir fíjense que él le dijo se hincó a dios y le dijo señor acaso no te he servido yo acaso no sigo un cienes y entonces oyó la voz de dios porque dios me escucha y le dijo al profeta otra vez vuélvete a la casa de Ezequías y dile que le alargaré sus días quince años más de vida en esos quince años de vida que dios le proporcionó a Ezequías murió afuera en los caminos del señor sin la gracia y sin y si él hubiera obedecido en el momento va a ver a salvar pero como a veces nosotros de ser humanos no tenemos los planes de dios así es y tampoco mira yo yo algo que sí entiendo es que a dios no le podemos exigir nada simplemente cuando una persona está grave enferma tirada no podemos llegarle diciendo señor sánalo no podemos sabe que es lo único que podemos hacer nosotros decirle dios ten misericordia en tus manos ten misericordia porque es la única palabra que nosotros podemos decir ten misericordia misericordia que la decisión la tome él exactamente no podemos ni sabanguearlo ni decirle nada y veate vos que yo ese error cometí William cuando mi mamá murió yo recuerdo que yo lloraba y ella decía señor por qué señor por qué si mi madre te sirvió señor por qué no fue otra persona por qué no fui yo que no servimos o sea que no estamos haciendo las cosas de dios verdad así decía yo pero yo con un dolor pero luego lo analizé primo y dije yo no señor lo mismo pensé yo que tú cuando mi tía la vida yo con sus rodillas quebradas tirada en aquella calle posterior y dije yo como una hija de dios morir de esa manera eso es lo que a mí me dolió pero me recordaron aquellas palabras que dice Nancy Ramírez dijo que a él su esposo se lo mataron a balazos en la calle y él todavía recogiendo en sus brazos le dijo Nancy me puedes alabar y teniendo su cuerpo calentito en sus brazos dijo cuán grande es el señor cuán bello es el señor y le decía te amo señor te amo con su cuerpo y o sea oyó la voz y ella reclamándole a dios por lo mismo que yo estaba pensando con ese detalle y le dijo el dios del cielo dice que le dijo en una voz audible y despacio le dijo acaso no viste a mi hijo colgado en la cruz del calvario y como murió mi hijo en la cruz del calvario por todos ustedes exactamente entonces no podemos no podemos renegar con lo que dios hace exactamente porque yo fíjate pues yo te digo en mi momento lo mismo que vos decís yo decía señor porque mi madre porque ella si vos sabes como lo que mi mamá sufrió lo que ella le servía a dios pero lo que decimos dios sabe hasta que momento nos va a dar la vida si no podemos decirle dios yo quiero una yo quiero dios este por qué por qué por qué por qué por qué por qué entonces nosotros expliquemos y nos preguntamos por qué dios murió en la cruz del calvario por nosotros exactamente que hemos sido desobedientes yo me imagino que yo me imagino que yo me imagino que el padre le decía al hijo y tú confías en ese montón de humanos tú confías en ellos y él dijo señor no no saben lo que hacen en realidad exactamente no pues no es fácil bueno vos conoces mucho de las cosas de dios prima la verdad que vos conoces mucho yo he sido hija que mi mamá era cristiana pero yo he sido una bueno recuerdo base como te digo somos burros somos desobedientes cabal porque conocemos conocemos de las cosas de dios y somos unos desobedientes pero desobedientes le llamo yo es porque no no vamos a una iglesia verdad porque pues yo me arrodillo yo le pido a dios verdad por mí por mi familia por muchas personas verdad pero nos falta mucho entregarle el corazón a dios como dicen va entregarle adiós a veces hicimos la iglesia pero la iglesia somos somos todas aquellas personas que se quieren guardar para dios sí porque fíjate william que yo le decía a mi mamá mira vos porque vos ves que el mal espíritu siempre ve lo malo yo le decía mamá le decía pero mire julana es cristiana y mire cómo es y me decía y mamá usted no va a ir a ver al que está a su lado usted mira la valia dios usted va a dar cuenta de su vida que el día no va a dar la cuenta de los demás déjelo así me decía mi mamá y la verdad como le digo este la iglesia es las personas que se quieren guardar para que la persona que quiere decide cambiar por sí misma esa es la iglesia así las cuatro paredes se llaman templo es el templo pero también dios nos especificó que nosotros somos el templo de morada del espíritu santo cuando uno desea cambiar dios mora habita en nuestro corazón así que las cuatro paredes es como digamos por ejemplo un lugar de como digamos los antiguos tenían la sinahoga donde se reunían el tabernáculo vamos a decir así así es así que bueno mi gente así que pues ya les contamos una partecita de nuestra de nuestra vida verdad que hemos tenido momentos felices y momentos amargos gentes porque la muerte de mi mamá y la muerte de la abuela de william fueron muertes que nos sorprendieron como dicen que llegaron en un minuto nos quitaron los seres queridos porque la mamá de la abuela de william lo mismo pasó gente a ella le dio un paro en el corazón fue verdad gente en un minuto yo me recuerdo que me fui con una con una amiga que estaba enferma al hospital y cuando regresamos mi tía estaba atendida muerta y la dejamos viva vieran qué terrible eso fue algo inesperado algo que nosotros dejó marcados marcados nos dejó la vida gente pero le damos gracias a dios pues porque dios nos tiene aquí con vida a nosotros verdad y nos está dando una oportunidad para poder hacer las cosas bien gente verdad así que como le he dicho yo a usted cuando usted sienta el sentir de ayudar a alguien si usted siente el sentir de apoyar a alguien hágalo no se quede con las ganas porque hoy estamos en un segundo en un minuto podemos perder la vida verdad miren cómo estamos aquí debajo de este gran palo miren y seco ve yo le dije a canecho que al sentir un medio ruido que se vea la fuga miren ve miren qué peligroso está y es gruesísimo gente miren ve si yo ya le dije a canecho que cuando hay un medio ruido ahí te voy chele corrido 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 miren así nos está quedando el trabajito gente bueno mi gente linda y así nos va quedando el trabajito nos va quedando tengo valor va bueno digo nos va quedando gente porque aquí ando yo con los bichos jajaja con los bichos miren pues si está quedando bien chula miren la verdad me gusta me gusta amanecer pensando que me quieres soñar que soy el mayor de tus placeres gente alguna gente van a decir están hablando de las cosas de dios y como andan sirviéndole al diablo y tienen razón verdad porque pues pero como yo les he dicho o sea uno no puede dejar todo de un solo poquito a poco pues el señor nos tiene que ir ayudando a cambiar verdad pero miren a mí me gusta mucho la música también me gustan las alabanzas no crean que no pero de repente pues me se me me recuerdo y dijo la canción recuérdame bonito y chulala así que espero que le guste el trabajito que están haciendo estos chicos aquí a la a la amiga verdad a la hija de la persona que está en esta ataúd verdad espero que le guste y la felicito también por este bonito detalle para su madrecita verdad como como decimos verdad pues sabemos personas que quisiéramos hacer las cosas diferentes pero uno la hace gente a como la mamá lo ha pedido porque mamá como le estábamos comentando y dijo que no quería nada de esto no porque creanme lo que yo ya la hubiera hecho yo le hubiera tenido ahí esa 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 tumba linda como está quedando esta vez pero ella decía que no entonces no vaya aquí vamos a ponerle una florcita miren bien bonito bien chulo bien bonito gente bueno gente y pues al final le vamos a grabar ya como lo vamos a dejar al final y bueno mi gente ahora sí estamos a punto a punto de irnos estoy a punto de olvidarte vida mía ya aquí ya estuvió mi gente todo estuvió solo falta esta de acá falta nada más ay dios mío santo que me duelen estas patricias estas paticas miren ahí está ya miren bien so papián ay señor jesús por acá me aflijo por donde me paro tiembla el piso como que ya voy para abajo chile como que me voy a descuachipar para abajo papito aquí está más difícil aquí está difícil gente porque como está una cruzita y a la par miren aquí me costó para pasar con la prancha con la cuchara termine sí miren miren la 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 miren aquí le hubiera pasado don caray yo ahí le veo yo medio chorcholito chorcholadito un loyo un loyo mira ahí va de jaiba jaiba ya vamos a terminar vamos a terminar me suena la orquesta van a terminar papayito vamos me suena me suena pocai este pocai he hecho más agua cabalito cabalito chile la y ay y a y estoy a punto de olvidarte Vida mía Escaso de agua Escaso de agua, champán Agua pero no de río Chapa pero no de puertas Pan pero no de harina Ya no hay ahí en el cántaro, Johnny Mira, trae más ¿Cómo cae? Aquí echaste la don Canecho La espionja La espionja quiere lavar La espionjita La espionjita La espionjita Chele, acuérdate cuando las amábamos Chele Ya se acabó la pasta La pastillada Mírenlo, mírenlo, mírenlo No me digan que no es bonito Al ver su cara de ángel La canción estoy cantando José Ángel Reyes Ángel Reyes No, pero Pero mi hermana Dicen que es hija de Don Pocho Don David guardado No se sabe ¿Quién hizo la tarecha? ¿Quién sacó? No, la flor es igual que La familia de mis Medias hermanas Esas mujeres Esas mujeres Son igual así Labios gruesos Chelitas Más grandecitas Y la única Surullita Soy yo Gente, aquí no hay una sombra Donde uno pueda acular Yo no soporto Este vapor Y ese palais Que Tener cuidado Primo Ahí está Caneche Ahí está Ahí va Ahí está Chulada Está quedando Miren, gente Nombre, chelito Nombre, chelito Ay, 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 papá Dejen sus comentarios, gente Si grabamos esto, muchachos ¿Cómo está el asunto por aquí? Ahí podemos No podemos, mi gente Miren qué chulo De verdad que no Esta es la cruzita Depende de todo esto Si lo grabamos ¿Sí? Graduábamos Graduado Se nos traba la lengua Graduación, pues Nos graduamos de todo esto ¿Se gradúan estos niños O lo reprobamos? Es buena para decir El trabalengua, pero Ahí la regué Ahí la regamos Vamos a ver Qué dice la gente Si lo graduamos estos bichos O lo reprobamos ¿Qué opinan ustedes? No, yo A mí me gusta Ha quedado bien bonito La verdad Miren qué chula La ave Ahorita está echando El último retoque Canecho, Canecho Canechino Canechino Ahí vamos Mira, jaiba Jaiba Cuidado No le caes Ese palo encima No, no le caes Va para no me está asustando No, al oír que truene Vienten que esté encima La tumba No, no va a dejar de estipar La tumba La cruz de madera No, Dios Cuidado Vamos a venir Vamos a venir en otra ocasión Gente, porque Ahorita no se puede Bien, yo creo que lo vamos a grabar a estos bichos, fíjense Estos bichos Estos bichos Estos bichos Estos bichos Estos bichos Estos bichos Se salió De la cabeza Sí 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 Y aquí no falta Y aquí es un obstáculo Ahí viene Si no te aprendes Si no te enseñas a tu papá Ya tú vas a aprender de mí Una vez me dijo un manuelito Aguardo Don Nelson Usted sí es metido Sí Soy metido No crea que lo estoy tratando No me está tratando ¿Cómo se llama? Eduardo No me está tratando Tírame la respuesta ¿Por qué? ¿Por qué yo le dije que usted es metido? ¿Sabe por qué? ¿Por qué le dije? Porque usted está haciendo la medida con cinta Con todo Con el nivel Y todas esas cosas me las llevo metido adentro de la mente Más allá me va a servir Y ahí está Y por lo cual me está sirviendo Por eso fue metido yo ¿Por qué fue metido? Porque tú está las cosas que él está haciendo Le llevaba en la mente Le llevaba en la mente Acá abajo Pero como ahí le vamos a echar otra pasada Ah, de pintura Sí No, pero para que le tome la foto No le puedes pasar esa donde está limpio Ajá y limpiarlo ahí Listo, bien Pero ahí se está quitando ¿Ves? Jaiste está quitando Jaiba Ahí está Casi se acaba El trabajito, gente Aquí no, aquí está fresco Jaiste Miren, el primo quedó directo con su bote pintura Ya estuvo ahí Ya estuvió Ya estuvió Plancharle la gorra de blanco Mira, le voy a pitar la letra ahí Niños Cosas serias, estos niños Qué bonito todo el trabajito, la verdad Canachón Ahí estamos, pobre Miren Chulala, quedó chulala Gente, no trajimos comida Ya son las 2 de la tarde Las 2 y media Pues mire, el trabajo es grande Pero gracias a Dios que lo sacamos Gracias a mi Padre Celestial Y nuestras manos Con la suerte de vergonas Yo solo ando en la miración Siempre lo estás dando en la mano En la miración En todo lo he echado a la mano usted De ahí sí le sale Va, viste Va, que sí Y ahí es poco Lo que se le nota Chulala Aquí parece que se mueve la novia Porque como ya estaba seca Por eso Ajá, se le notó Una sopa piada ¿Entendíese, Camis? Sí Sí, no, que en vez Se revierte en vez El tubulador Con la pintura Queda bonito Bueno, gente Así fue como quedó el trabajo Miren Miren El trabajito Que le vinimos a hacer A la amiga Arreglando la tumba De su madrecita Miren Miren Mira, chulalá Mi gente Chulalá Dejen su comentario Si graduamos estos bichos Porque de ustedes Depende, gente Si le llegaron al viejo Se quedaron con un Su ocho y medio No, está bonito La verdad Se ve bonito A mí me gusta A mí me gusta El trabajo A mí me gusta Ser bonito El trabajo Porque me Dice ¿Usted es bellito, Canechito? Sí, gracias Pues yo Ah, Canecho, Canecho No me voy a dudarlo, Canecho Gracias, Dino Hay que esperar Que se teche ahí Para pasar la esponja Bien, ya 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 Ah, yo Ya lo miré Ya, déjenme Miro ¿Le gustó, don Nelson? Sí, me gustó Usted Y le gustó El trabajo ¿Qué hizo, Canechito? ¿Qué hizo el viejón? Lo hicimos Mami, a mí me gusta El trabajo Como trabajamos nosotros Vamos, locos Nosotros Chulo quedó Qué chivo Qué chambón, Nelson Pues loco Qué loco El chambón Chambón Él mismo se dice chambón Vaya, miren, gente Así que, mi gente linda Así quedó el trabajito Miren, la verdad Yo lo veo Muy bonito Gracias Gracias, Canecho Gracias al primo Al Johnny Que nos vino a ayudar Esperamos que este video Les guste Y nos vemos Hasta la Próxima Miren, la verdad Miren, la verdad Miren, la verdad Miren, la verdad Miren, la verdad